En el día de los vivos, ahora estoy Siempre pensé que la vida es de contigo Pero sin ti, todo suelo con la vida A verlo vi, a verlo sentí Y se me pasa la vida, cuando no saliera seguido Después de tanto tiempo que ha pasado Te parezca, como siempre, de mi esposa Aún así logro sentir tu pecho presionado con el vino Y nos da Dios No es cada vez Se me hace más difícil cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad Al medio vivir Al medio sentir Y se me pasa la vida No lo encuentro Saliera Sin ti No lo encuentro Al medio vivir Al medio sentir Y se me pasa la vida No lo encuentro Saliera Sin ti Saliera 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 Elnad Saliera 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 Llevamos mucho tiempo hablando y no te seguiré ocurriendo más con mis besos Solo te has llamado amor, sabes que por si acaso tú también Y es que sin ti, no está de más, no está de más, no está de más Y es que sin ti, respiro con un solo cuerpo Y es que sin ti, no se quedó por la mitad A ver no vivir, a ver no vivir